A través de una nueva emisión del matutino de Televisa Hoy, Galilea Montijo dio a conocer una muy triste noticia. En pleno programa en vivo, Galilea confesó que su padre tristemente había partido de este mundo. En medio del llanto, la guapa Tapatía expresó que su padre había partido de este mundo debido a la enfermedad mundial. Y aunque Galilea confesó no haber tenido muchos recuerdos con su padre, lo principal que le preocupa es cómo estar a su mamá ahora. Y a pesar de tener pocos recuerdos de mi infancia con mi papá, me entristece por supuesto. En esta sección del programa, Galilea se mostró bastante conmovida. Ella estaba platicando acerca de la pérdida de su padre llamado Gustavo, de quien se presume Galilea no tenía muy buena relación con él. Él se separó de su mamá por un largo tiempo. Galilea platicó que a pesar de no tener muchos recuerdos de su padre en su infancia, ella lo aceptó de nuevo en su familia por la felicidad de su mamá. Galilea platicó que hace 10 años, él decidió regresar a Guadalajara con su mamá. La única intención de Galilea siempre ha sido ver feliz a su madre. Además, agradeció profundamente a Dios de tener la oportunidad de mantenerlos a ambos. Y ahora que mi papá se fue, pues me toca seguir viendo por mi mamá, como lo hice desde el primer día que empecé a trabajar. En este sentido, Galilea también platicó que tristemente su papá estuvo internado en el hospital por más de 10 días debido a su contagio de la enfermedad mundial. Esto a pesar de que su padre ya tenía las dos aplicaciones del medicamento para evitar que la enfermedad mundial fuese más delicada en él. Galilea le quiso mandar un mensaje al público en general y a todas las familias que están pasando por situaciones similares. Su mensaje fue, no pierdan la fe en Dios. Mi papá estuvo 10 días hospitalizado, cayó como una mierda de mamás del COVID. Galilea también platicó que debido a que su padre estaba contagiado de esta enfermedad mundial, rápidamente lo tuvieron que incinerar. Ella más adelante estará con su familia. Galilea además habló de las paradojas que nos da la vida. Precisamente cuando su padre parte de este mundo, Galilea está cumpliendo 10 años de casada con su amado Fernando. Galilea incluso comentó que ella ya tenía algo preparado, pero que ahora, después de esta pequeña celebración, se irá luego luego con su familia para estar con su mamá y con su hermano. Hoy estoy cumpliendo 10 años de casada y pues ya le tenía una sorpresa a Fer, ¿no? Para casi finalizar con su emotivo mensaje, Galilea también le quiso mandar un beso muy grande a todas las hijas e hijos de su padre, a los cuales no tiene el gusto de conocerlos. Ahora sí, aprovechando su momento, Galilea pudo felicitar a su esposo por 10 años de casados. A través de redes sociales, miles y miles de seguidores de la tapatía quisieron mandarle mensajes de apoyo. Fue de hecho la misma televisora, quien se solidarizó por su pérdida. Televisa, a través de su cuenta de Twitter, escribió lo siguiente. Todos en Televisa lamentamos el fallecido del señor Gustavo Montijo, padre de nuestra querida compañera Galilea Montijo. Lo acompañamos en su pérdida y admiramos el apoyo que siempre tuvo para su familia. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.